¿Qué onda gente? Bienvenidos a una nueva video reacción, en esta ocasión pues vamos a reaccionar al tráiler de la trilogía de Crisis, de Crisis en las Tierras Infinitas, que va a ser una trilogía animada de DC Comics, entonces, bueno, parece que es un tráiler bastante, bastante cortito, según esto solamente son unos cuantos segundos, menos de un minuto, entonces vamos a verlo, aquí está, con el play. En 2024, Batman, Superman, un evento de, ajá, tres partes, Warner Bros. Animation, DC, ok, la animación se ve bien, es del nuevo universo animado de DC, ese no lo he visto, no he visto nada, Ese Batman se ve muy chingón, la ola de antimateria Y aquí está, Justice League, Crisis en las Tierras Infinitas Pues es un teaser tráiler, así que no hay como que mucho que poder opinar aquí Se ve bastante bien, eso sí, el Batman, o sea, se ve que a Batman sí le dieron un diseño, se la pensaron muchísimo porque está muy cañón No sé en qué película de DC fue, pero ya habían mostrado algo más o menos como el inicio de la crisis, que salen los de Teen Titans Go, Legend de Superhéroes y demás de las series animadas Yo espero que veamos esos personajes en esta película de crisis, porque si no, la neta es que sería un desperdicio, honestamente Porque sí, o sea, no hay mucha variedad en lo que mostraron en este teaser, que digo es obvio, es un teaser Pero la verdad siento yo que si no mostraran de otras series animadas, sería un desperdicio O sea, es la crisis en las Tierras Infinitas, es un evento de tres partes, son tres películas, entonces creo que sí es bastante necesario eso Entonces, esa es mi opinión, no hay que analizarlo mucho, es un teaser tráiler, ya después veremos algo más completo Entonces, bueno gente, hasta aquí esta video reacción, espero que les haya gustado Ya saben, denle like, compartanlo, suscríbanse para más contenido Sí, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de esta serie de tres películas que será la crisis en las Tierras Infinitas Y pues bueno gente, mi nombre es Ayax, yo soy el Taco Geek y aquí me despido, hasta la próxima, bye ¡Gracias!